Muy buenas tardes, nos preparamos para nuestra celebración para acompañar a Juan y a Angélica. ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que entregamos gracias. Señor, Dios de excelencia, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso, el hombre remonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Palabras de Dios Señor, date prisa y socorreros Señor, date prisa y socorreros Señor, date prisa y socorreros Me levantó de la fosa fatal De la chaca fangosa Afrianzó mis pies sobre la roca Y acercó mis patos Señor, date prisa y socorreros Señor, date prisa y socorreros Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos al perro quedaron sobrecogidos Y confiaron en el Señor Señor, date prisa y socorreros Señor, date prisa y socorreros Señor, date prisa y socorreros Yo soy pobre y desgraciado Pero el Señor cuida de mí Tú eres mi auxilio y mi liberación Dios mío, no tardes Señor, darte vista en su poder. 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 Estarás silintes y soportas silintes. El amor da por siempre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo me casco, no sé, vivo. Y yo la conozco a ellas y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es de conceso. En ese tiempo, Jesús respondió a los parciales. Desde el principio a criados, Dios los hizo hombre y mujer. Rezo a dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unir a su esposa. Y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Rezo porque Dios unió que no los separe el hombre. Palabra de la Señora. Con gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dice que por? Las ciudades, a Juan y a Jalca, en el día de su boda, ojalá el amor y siempre se traje a este altar, para crecer día por día, para el resto de su vida. Los dos boda son solo de un amor, es cuando un hombre y una mujer tienen un gran amor pecador y quieren unir sus vidas por siempre. Pero también ellos saben que es difícil, ellos piden a Dios por su servicio, su ayuda. Pero con la sacramento es posible. Afuera es difícil, es difícil por la sacramento, pero es muy difícil sin Dios. Pero Dios, la palabra de Dios es más común, es muy importante. Esa es la centralidad de la sociedad. En la primera de hoy, tenemos la creación. En la hay Adán, Adán estaba buscando por una compañera, una esposa. En el centro de la Sáenz, es un estilo hebreo de su cultura. Él se puso animales. Entonces, sabemos, ¿no es un animal? No, no, es la mujer. Entonces, si están en las manos, la mujer es la perfecta, compañero, compañero de hombres, perfecta. Un hombre o una mujer por siempre. Es esa es la gloria. Y es interesante apoderar ese amor. O sea, es incluso Adán un gran sueño. En la historia, se saca la costilla. Pero es un simbolo. La costilla, por siempre, es igualidad. Los esposos son iguales. Son iguales. Diferentes, pero iguales. Está perfecta. El masculino y la femenina. ¿Es la perfección? Entonces, el hombre trata de la femenina, mujeres trata de la masculina. Conjuntos, y está perfecto. Y necesitamos esto para la familia. Con la danza, ella es cierta, ella se enebrece. Es es hueso de huesos. Se enebrece, sí, es increíble, Dios. Este es perfecto para mí. Este es mi esposa. Este es mi amor. Es un gran amor de los ojos. Y ellos sube. Ellos deben hacer. Que bonito es amor. No, muy bonito. No, muy bonito. Que bonito. Es interesante que después, siempre, es el primer ataque del matrimonio. El serpiente, el diablo, se entró. Y se atajó directamente a Daria, en su matrimonio. Porque, ya sabría, el poder de la sociedad en el matrimonio. Una sociedad, si es fuerte en el matrimonio, es muy fuerte. Son debil, es muy debil. Y aquí, en Estados Unidos, estamos debil. La porcienta del divorciado es cincuenta en Estados Unidos. Pero el peor en Oklahoma es cincuenta. Lo más alto en Estados Unidos que pequeño en Oklahoma. Entonces, es triste, pero de los esperanzas, Dios se puede. Porque la otra estatística es, los paraíos se recen conjuntos. Así se recen conjuntos. Prácticamente las profesiones, es uno por ciento. Entonces, la palabra de Dios, hagan muy bien. ¿Por qué? Ellos tienen ayuda a Dios. Otros, los piden a Dios de ayuda. Y ellos, no, 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 ayuda. Porque Dios respetó los sotos. Y los diablo se atacó. Él no tiene nada de respeto. Porque Dios es como si. Él es para. Cuando se pide los, está directamente. Entonces, si se necesita, yo pide Dios. Porque yo, va, 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 va. Todos tenemos problemas. Los, vamos perfecto. Los, los papales. Los, los, los accidentes. A veces, por, la mea se moría. Pero hay muchas cosas en vivir. En el Salmo de Dios. Por lo que dice? Conjuntos. Todos los tiempos. Conjuntos. Están por el otro. Sacrificio por el otro. Y va a ser más y más. Tiene mucho más de vidas. Pero en el que creas, pierden sacrificio, pierden su amor, en su alegría. Sacrificio por el otro. Viviendo por el otro. Y va a recibir mucho, mucho. Porque el corazón de esta familia es ustedes. Y ustedes, de ustedes, es la centralidad. Y su relación es la centralidad. Cuando su relación es bien, la familia es bien. Cuando es débil, la familia es débil. Trabaja en su relación. Es muy importante. El más santo hombre de hoy, entre mis vidas. Padre Luke Seward. Un padre que tenía mucho, mucho sabiduría. Una vez yo estaba en un camino con el padre. Y un amigo. Mi amigo se duele al padre. Está casado de dos niños. Y él se pidió al padre. Dice, padre. Pues la mejor cosa que él puede hacer con mis niños. Y el padre dijo, ama tu esposa. Y él, ¿qué tal padre? Y él, ¿qué es eso? Hay mucho más eso. Hay mucho más eso. Cuando es seis, diez, ocho años, o un santo. Es cierto. Cuando ustedes están en amor, la familia es contenta. Es muy contenta. Si quieren hacer bien por sus hijos, quedan en amor. Quedan en amor. Cuando ellos creen a ustedes en amor, ellos están contentos. Porque ellos saben, la familia es juntos. Es juntos. Porque en esta cultura, niños han visto mucho divorciarse. Pero es 70 por ciento. Aquí es 70, no pongan. Si hay 70 por diez demonios, se quedan en amor. Y los niños saben. Es en su mente. Yo escucho a muchos niños. Ellos tienen miedos. El padre y el padre no perciarse. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Alguien de su casa es una casa de seguridad, de amor. Y ustedes están seguros en su amor. Ellos pueden ver, ustedes están en amor. Es muy importante. Niños van a tener argumentos. Es normal. Ellos saben de eso. Es parte del niño. Pero es la peor. Ellos saben que el amor se salió. Amor se salió. Ángulos de distancia. Ellos de ellos saben de su corazón. Es muy triste para ellos. Trabajen en su relación. Esto es lo más importante. Ustedes. Cuando ustedes son fuertes, el resto es fuerte. Que van a tener que borruchas. Es que van a tener un poco de oro. Con los todos los tareas. Los amamos de eso. El que abríeconos de esta sociedad. Esperemos en el tiempo de lo largo. Ya véis que por cuando IEA casemos. Lejos de las dos. Weigador de el basquetbol, lejos de la fútbol, arte, Lejos de los cosas. O sea, si, si, si. Y me, no es una cita. Se dice que vamos a tener un babysitter. Se dice que vamos a tener un babysitter. Se dice que vaya por un prudentero. en camino para salvar, solo y callado, pero no hay niños, gritando, se dicen que eran pagos rotos, pero no, es muy importante, es muy importante, puede ser que hombres en nuestras hogares tienen todo el día con niños, puede ser que lleguen a la casa, ellos tienen pagos rotos, pero está muy cansado, y lo escucho si no lo dice mujer, escucha, ella necesita eso es un día, se recuerda, los cuatro palabras, lo importante es, le amo y lo siento, cada día dicen eso, dicen eso, ellos todos, estamos en lo siento, una noche a los vamos a más, antes de ir a acostar, te amo, te amo, se va a llegar a acostar en paz, en paz, se me recuerdo, Dios es con ustedes, es con ustedes, ustedes van a verse de sacramento, venos a solos, Dios quiere este matrimonio, este es su vocación, su amada de Dios, al empezar es conmigo, y Dios quiere decir, mandarle a ver, Dios alegre de ser en el matrimonio, y se dice, no es solo uno, no es solo dos, igual uno, y pide todo el otro, pide todo el otro, pide todo el otro, pide todo el otro, como uno, separarse, separarse, y eso es muy diferente de nada, y ven como uno, es muy importante, y esto es paz en la familia, hay muchos de los ladditos, de los ladditos, lejos, y los demás, que nos salga, que te Gracias. 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 Hola. de la ciudad Gracias. 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 en el río de la Virgen, para ser un rey sustitutado, restituido entre los muertos, y se ha sentado en frente de la patria. Sí, Pedro. Fue en el Espíritu Santo, en Santa Iglesia Católica, en uno de los santos, en los primeros pecados, en el reflejo de los muertos, en la vida de la tierra. Sí, Pedro. Está en suerte de fe, está en la vida de la Iglesia, que nos apoyamos y por la sala de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quieren ustedes, que de mañana, que la priada se ha bautizado, en el sábado de la Iglesia, y en todos los muertos, acabamos de conversar. ¿Estamos? De mañana, que la priada se ha bautizado, en el Padre, y de hoy, en el Espíritu Santo. Amén. 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 El amor, si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes me cascan los pobres, y mi cuerpo en el pueblo quisiera inmolar, cosas que yo sería magnitud y a ensañar, si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. El amor, si me falta el amor, no me sirve nada, si me falta el amor, nada soy. Recibe, Señor, el sacrificio de que ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, se también soporta el cor y su pie. Por eso, nuestro Señor, y que vivimos en reyes, por los físicos. Amén. El Señor está en cruces y con todo el Señor. Le damos el corazón. Le damos la bendición. Le damos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es mucho vivir y salvación. Tanto gracias, siempre en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, que con el lujo suave y el amor, le aplígalo y disfrute de la paz, y siente más fuerte la alianza del cielo, que caímente los índices de la oración, y la unidad de los patrónos cristianos, y por bien, Señor, y tu amor, donde se uscieron de la libertad temporaria, y por medio del nacimiento de los niños, adornes a la tierra y a los cerros renacernos por bautismo, a ser presencial de iglesia, a Cristo Señor nuestro. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. 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 Santificada sea el mundo, venga a nosotros los reír, abaricen tu voluntad en la tierra como existió. Damos hoy nuestra voluntad en el día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la sensación y en el grado de sus manos. Libro de todos los malos, Señor, que vencedos a paz en nuestros días. Artencados por tu misericordia, invadimos siempre y despegados, y protegidos por tu paz. Mientras, estamos con su medida en la noche salvador. Señor Jesucristo, que dijiste tu misericordia, la paz y la paz y la paz. Amén. 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 Y le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios, y el olvido hasta el mar. Y le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios, y el olvido hasta el mar. Y le pido la paz. Y le pido la paz, al Cordero de Dios, y el olvido hasta el mar. Y le pido la paz. 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 María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero negarme a mí como tú. María como tú, confiar como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero seguirme a Él como tú. María como tú, un día como tú, María. Quiero seguirme a Él, quiero seguirme a Él. Quiero seguirme a Él, quiero seguirme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Amén. 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 Amén.